Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. La porción bíblica de hoy está en 1 Corintios 10, 11 y 12. Y nos dice, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, ¿qué piensa estar firme? Mire que no caiga. Escucha esta historia. Hace algún tiempo, un joven de Malasia robó un Porsche deportivo valuado en 280 mil dólares de una sala de exhibición, conduciéndolo a través de la ventana. El único inconveniente con ese robo fue que, como los automóviles en las exposiciones no tienen demasiado combustible, la policía lo encontró al vehículo abandonado a pocas cuadras del lugar porque se había quedado sin gasolina o combustible. ¿Y ese hubiese sido el final de la historia? Si no fuera porque el ladrón que se había quedado con las llaves regresó con un bidón lleno de combustible y volvió a robar el automóvil del parque de estacionamiento de la policía. El otro día dije que los cristianos deberían seguir adelante olvidando el pasado. Y eso es totalmente cierto cuando nos referimos a nuestro historial de pecados y nuestros logros del pasado. Pero, por otra parte, ignorar el pasado es un error trágico. La Biblia dice en nuestro pasaje para hoy que todas las historias que se encuentran entre las tapas de este libro fueron registradas específicamente como ejemplos para nosotros, las personas que vivimos en el tiempo del fin. Y si lees estas historias con detenimiento, verás que el pueblo de Dios siempre se apartó y cayó de la misma manera. ¿Y por qué fue? Por el orgullo, la lujuria, el poder, la codicia. Porque el diablo no es muy original que digamos. Cuando encuentra una táctica que funciona, se aferra a ella y la usa vez tras vez tras vez. Es importante que dediquemos algún tiempo a estudiar cómo las vidas de otras personas fueron arruinadas para que no caigamos de la misma manera. O dicho en las palabras del apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es como el estacionamiento de la policía en Malasia, el que depositaron el automóvil secuestrado. Ellos sabían que el ladrón tenía las llaves y que había sido bastante temerario como para atravesar el ventanal y adueñarse de lo que quería. Dejar el vehículo en un estacionamiento abierto fue un error porque tenían suficiente información como para protegerlo un poco más de un segundo ataque. Pero no tomaron en cuenta lo aprendido. Y el auto desapareció por segunda vez. Y antes de que pudieran bloquear los caminos para atrapar al ladrón, éste abandonó el automóvil y no pudieron encontrarlo jamás. ¿Sabes? Yo presiento que esta vez no habrá un tercer intento porque la policía finalmente comprenderá de lo que este ladrón es capaz. Y nosotros también deberíamos saber de lo que nuestro enemigo es capaz. Amigo y amiga, las malas noticias son que eres muy habilidoso y que ha estado practicando sus técnicas para tentarnos durante milenios. Intelectualmente no tenemos muchas posibilidades de vencerlo, pero tenemos un registro de sus acciones en la Biblia. Y eso hace que vivir sujetos a Dios, quien nos da la victoria, sea siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!